En la lección anterior estudiamos acerca del Señor Jesús como el Cordero de Dios y vimos su muerte como el sacrificio por nuestros pecados. En esta nueva clase de Escuela Bíblica vamos a estudiar acerca de su resurrección. Bienvenidos a este espacio. Bienvenidos a esta serie La vida de Cristo. Hoy clase número 5. El Señor resucitado. El Señor Jesús sabía que iba a sufrir y que iba a morir por nuestros pecados y que se levantaría de los muertos. En muchas ocasiones habló a sus discípulos acerca del día de su muerte y de su resurrección. En Marcos capítulo 8 verso 31 leemos lo siguiente y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser muerto y resucitar después de tres días. Los judíos no creían que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios como él mismo lo afirmaba ser. Por eso lo odiaban, por eso querían matarle. En una ocasión los fariseos vinieron a Jesús y le pidieron que les diera una señal o una prueba que leer era el Hijo de Dios. Jesús le dijo que les daría una señal, la señal de Jonás el profeta. ¿Y Jesús qué hizo? Le sigue explicando. Mateo capítulo 12 verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Él quería decir que él estaría en la tumba por tres días y tres noches después de ser crucificado, así como Jonás, que estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches. Su resurrección de entre los muertos sería la prueba que él verdaderamente era el Hijo de Dios. Jesús fue crucificado, así como lo había dicho. Fue clavado en la cruz como a las nueve de la mañana y murió como a las tres de aquella misma tarde. Un hombre rico conocido como José de Arimatea le pidió al gobernador romano, Pilato, el cuerpo de Jesús y Pilato le concedió su petición. José y otro discípulo, Nicodemo, también prepararon el cuerpo de Jesús para ser sepultado y lo colocaron en un sepulcro nuevo que había sido labrado en la peña. Los romanos pusieron una gran piedra a la entrada de la tumba y mandaron guardias allí para cuidarla. Temían que los discípulos de Jesús llegaran de noche a hurtar el cuerpo de Jesús y después decir que él había resucitado de entre los muertos. El cuerpo del Señor estuvo en la tumba tres días y tres noches. Al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos. Hubo un gran terremoto y un ángel del Señor vino del cielo y quitó la piedra. La tumba estaba vacía. Cristo había resucitado. Muy temprano aquella misma mañana María Magdalena con varias otras mujeres vinieron a ungir el cuerpo de Jesús. Cuando se acercaban a la tumba se preguntaban cómo quitarían la piedra. Cuando llegaron encontraron que la piedra ya había sido quitada. El ángel les dijo no temáis vosotros porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo capítulo 28 versículos 5 y 6. Las mujeres fueron corriendo a los discípulos para contarles que Jesús había resucitado. Cuando Pedro y Juan oyeron estas noticias corrieron a la tumba. Miraron adentro y vieron los lienzos dejados allí sobre la tumba. El sudario que había tapado el rostro de Jesús estaba doblado en un lugar aparte. Jesús había resucitado de entre los muertos. Poco después María Magdalena regresó a la tumba sola. Se quedó parada afuera llorando y Jesús se le apareció y le dijo mujer por qué lloras. ¿A quién buscas? Lo puedes leer en Juan capítulo 20 verso 15. María no sabía que era el Señor. Pensó que era el hortelano y le preguntó a dónde había llevado el cuerpo del Señor. Entonces Jesús le habló otra vez y le llamó por su nombre María. En ese momento María reconoció al Señor y exclamó maestro. María Magdalena era la primera de muchas personas que vieron a Jesús después de la resurrección. Aquella misma noche diez de los discípulos se juntaron en un cuarto cerrado para hablar acerca de los eventos extraños del día. Tomás no estaba presente. De repente Jesús apareció en medio de ellos y le dijo paz a vosotros. ¿Qué hicieron los discípulos? Tuvieron mucho miedo. Hace unos días hablábamos del rey Josafat. Cuando le dieron la noticia de que se iban a juntar enemigos, lo primero que hace Josafat es tener miedo. Esa es la primera reacción que tenemos nosotros cuando algo nos sorprende, nos rompe los planes. Miedo. Nos quedamos paralizados. No sabemos qué hacer. Los discípulos tuvieron mucho miedo porque pensaron que era un espíritu. Entonces Jesús les habló diciendo ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mis pies. Yo mismo soy. Palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Lucas capítulo 24 versículos 38 y 39. El Señor Jesús se había levantado de la tumba exactamente como había dicho. ¿Cómo sabían los discípulos que Jesús vivía? Ellos lo sabían porque lo vieron. Hablaron con él, le tocaron, comieron con él. Se llenaron de gozo al ver que Jesús vivía. Estaban ansiosos por contar a Tomás las buenas noticias, pero cuando le contaron a Tomás que había visto a Jesús vivo, no les creyó. Tomás dijo, si no hubiera en sus manos la señal de los clavos y me tire mi dedo en el lugar de los clavos y me tire mi mano en su costado, no creeré. Juan capítulo 20 verso 25. 8 días después los discípulos estaban nuevamente reunidos en el mismo cuarto y esta vez Tomás estaba presente. Te has hecho la pregunta, ¿dónde estaba Tomás la primera vez? Porque menciona que estaban varios discípulos. Jesús aparece en medio de ellos. Dice que había 10 discípulos y dice, paz a vosotros, pero Tomás, ¿dónde estaba Tomás en ese momento? Nosotros muchas veces somos como Tomás. Dejamos de reunirnos, nos dejamos de congregarnos. Luego cuando nos dicen, hemos tenido un culto maravilloso, entonces volvemos, porque queremos disfrutar de un culto así. Ocho días después, los discípulos, otra vez juntos, y ahí estaba Tomás. Y otra vez Jesús se les presenta, paz a vosotros. Se dirigió a Tomás y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Juan capítulo 20, verso 27. Tomás ya no dudaba. Había visto a Jesús y le había oído. Adoró al Señor Jesús diciendo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí entramos tú y yo. No hemos visto los milagros de Jesús. No hemos visto su ministerio terrenal. No hemos podido ver con nuestros ojos al propio Mesías, al propio Hijo de Dios. No hemos visto los milagros que hacía, cómo alimentó a las miles de personas. No le hemos visto calmando el mar. Pero aquí dice, bienaventurados nosotros, que no le hemos visto, pero hemos creído. Jesús estuvo en la tierra por 40 días después de haber resucitado. Y fue visto por mucha gente en muchas ocasiones. Una vez fue visto por más de 500 personas. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo nos dice de algunos de los testigos quienes vieron a Jesús después de haber resucitado. Apareció a Cefas, Pedro y después a los doce. Después apareció a más de 500. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Es curioso esto, ¿no? Dice, apareció a Cefas, Pedro y después a los doce. A los doce discípulos. Pero dice que después a 500. Después apareció a Jacobo. Y después a todos los apóstoles. Había más. No eran solo los doce discípulos de Jesús. Había más. Primera de Corintios capítulo 15, versos del 5 al 7. Resumiendo. Esta lección. La resurrección de Jesús comprueba que Él es el Hijo de Dios. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él declaró que era el Hijo de Dios y que era igual al Padre. Juan capítulo 14, verso 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice Estús, muéstranos el Padre? Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios. Y los judíos lo odiaban y demandaban que les dieran muerte. Pero Jesús dijo que el que resucitara el tercer día y que su resurrección iba a comprobar que era el Hijo de Dios. Y así se produjo y así fue. Él resucitó exactamente como lo había dicho. ¿Qué significa su resurrección? Significa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Romanos 1, 4. Declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El Señor Jesús vive hoy y tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Después de su resurrección, Jesús habló a sus discípulos diciendo, La resurrección de Jesús fueron buenas nuevas para los que lo conocían y le amaban. Él vivía otra vez. Ahora sus discípulos sabían con certeza que lo que Él había dicho era la verdad y que podían confiar en Él completamente. Fueron a todas partes contando las buenas noticias a otros. Y el apóstol Pablo nos dice exactamente lo que son las buenas nuevas. Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio, es decir, las buenas nuevas, por el cual asimismo sois salvos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Un poco antes de regresar al cielo, Jesús ordenó a sus discípulos, Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hoy en día, el Señor Jesús quiere que sus creyentes, que sus discípulos, compartan las buenas nuevas. Que las compartan por todo el mundo. ¿Estás tú compartiendo las buenas nuevas con otros? Esa es la pregunta. Este es el mensaje final de esta lección. Lección número 5. El Señor Jesús, el Señor resucitado. Te dejo con la pregunta. ¿Estás tú compartiendo las buenas nuevas con otros? ¿Estás predicando el amor de Cristo a otras personas? ¿Has compartido el amor de Cristo a tus familiares que no conocen a Dios? Porque te voy a decir una gran verdad. Nos cuesta más predicar el Evangelio a nuestros tíos, nuestros primos, nuestros abuelos, que a una persona que a lo mejor vemos en la calle. Nos cuesta más llegar a nuestros familiares inconversos que a una persona que a lo mejor está en la calle. Preferimos antes evangelizar en la calle que evangelizar a nuestros propios familiares. ¿Por qué? Por miedo al rechazo. Tememos más el miedo al rechazo familiar que al rechazo en la calle. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la calle estás en un grupo, estás con tu iglesia, estás en un evento. Y ahí es fácil. El ambiente te anima a predicar, ¿verdad? Y bueno, si me rechazan, los que están conmigo lo ven. Pero en el tú a tú, con tus familiares, cuando eres tú solo, cuando estás solo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, y quieres predicar el Evangelio a tus familiares, ¿cómo cuesta, verdad? Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Estás tú compartiendo las buenas nuevas con otros? ¿Estás compartiendo que Jesús murió y resucitó al tercer día? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Estás tú compartiendo las buenas nuevas con otros? Radio Solidaria. Una radio comprometida.